¡Hola, narigos! ¡Vamos a llevar a Yeti a bañarse! ¡Mua! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos por llegar a la veterinaria A mi pareja no le gusta mucho bañarse porque se desespera mucho Ya llegamos a la veterinaria Me da mucha tristeza dejarlo solito Pero yo sé que es por su buena salud ¡Mua! ¡Vamos! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Mua! ¡Lo voy a extrañar! ¡Ahhhh! ¡IPlición cumplida! Lo voy a extrañar mucho Venimos a comer comida china Andarita no quiere algo Es que a mi no me gusta la comida china para ver que encuentro aquí y 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